¿Te interesa la idea de emigrar a Canadá próximamente, quizás en los próximos meses o el próximo año? Canadá es un país que ha dado mucho de qué hablar en el tema de la emigración, no solamente en este último año, 2024, sino en los últimos 5, 6, 7 años. Realmente muchas personas han llegado a este país, muchos inmigrantes, gracias a todos estos programas de migración que ha abierto el gobierno canadiense para promover la migración, ya sea a estudiantes, a trabajadores, incluso refugiados o emigrar directamente con residencia permanente. Todas estas son formas válidas de emigrar a Canadá y tú debes elegir la que mejor se adapte a tus circunstancias. Realmente no existe una manera que uno diga, bueno, esta es mejor que esta otra para emigrar. Depende mucho también de tu situación financiera, de lo que aspires acá en Canadá. Quizás solamente quieres venir unos años y después devolverte a tu país. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si tu idea es a largo plazo proyectarte acá en Canadá, tienes que apuntarle sí o sí a la residencia permanente y posteriormente a la ciudadanía. Si tú lo que quieres es sí o sí ejercer profesionalmente acá, tienes que empezar a mirar la opción de cómo homologar tu título, lo que estudiaste en Sudamérica, en Latinoamérica, donde sea que estés. O quizás la mejor opción sea mirar directamente como estudiante y estudiar algo acá. Si estudiar una carrera, una maestría, un doctorado, un college. Sí, y eso es de lo que les vengo a hablar en este video, muchachos. La idea de emigrar como estudiante a Canadá. Emigrar como estudiante es un tema que no a muchas personas les convence por el tema económico. Es costoso realmente estudiar en Canadá. Requieres de solvencia económica. El pago como tal de la matrícula de la universidad. Estamos hablando de una cantidad considerable de dinero que hay que tener para probar tu solvencia económica y luego para pagar tu universidad. Es la manera en la cual yo emigré a Canadá. Sin embargo, bueno, los que me siguen en mi canal, los que me han seguido, saben que yo emigré con una beca. Me dieron mi beca y con eso me pude pagar mis estudios. Sí, la Universidad de Calgary me becó. Y de esa manera pude quedarme en Canadá, terminar mis estudios, quedarme, aplicar al Postgraduate Work Permit, hacer experiencia laboral, luego aplicar la residencia permanente a través de un programa de nominación provincial, luego apliqué Express Entry y ya próximamente estoy esperando mi ciudadanía canadiense. Entonces, lo que les vengo a hablar en este video es de unos requisitos que sacó el gobierno canadiense, bueno, la IRCC específicamente, unos cambios que van a ser efectivos a partir del 1 de noviembre de este presente año 2024. Entonces, básicamente, si tú actualmente o a futuro estás planeando aplicar al Postgraduate Work Permit, el permiso de trabajo post-estudio, para que tú te puedas quedar trabajando acá en Canadá una vez termines tus estudios, este es un permiso de trabajo abierto, que te va a permitir trabajar tiempo completo. Para cualquier empleador canadiense, en cualquier provincia canadiense, te lo van a dar por 3, 4, 5 años. Esto depende realmente de la duración de tus estudios. No es lo mismo si haces un doctorado, si haces una maestría, si haces un college, los tiempos varían ahí un poco. Pero sí, hay unos cambios que se van a ser efectivos a partir del 1 de noviembre. Entonces, esto lo tienes que tener muy en cuenta si quieres emigrar a Canadá como estudiante, si quieres aplicar un permiso de estudio. Chicos, si quisiera hacer esta pausa para recordarles que se suscriban a mi canal, es totalmente gratis y realmente me están ayudando muchísimo para seguir creando contenido de este tipo, para ayudarles a lograr sus objetivos de migración a Canadá o a cualquier país. Realmente ese es el objetivo de este canal, ayudarles a ustedes a cumplir sus objetivos de migración para aquellos que quieran irse de su país para tener una mejor calidad de vida. Muchachos, suscríbanse, denle manito arriba, compartan el video, realmente me están ayudando mucho. Vamos a empezar por los requisitos que no han cambiado. Es decir, las generalidades que tienen que cumplir si quieren aplicar un postgraduate work permit. Lo mínimo que deben cumplir. Entonces, todos los links están en la descripción del video, muchachos. Entonces, nos vamos a esta página web del gobierno de Canadá. Entonces, who can apply? ¿Quién puede aplicar? Entonces, vamos a ver. Entonces, si ustedes actualmente ya están en Canadá o piensan venir como estudiantes, si van a estudiar una maestría, un college o algo, terminan sus estudios, ¿vale? Tienen su diploma, sus notas, ya cumplieron con todos los requisitos, si ya terminaron y van a aplicar al postgraduate work permit. Entonces, ¿qué deben cumplir? Entonces, no se pueden demorar más de 180 días, como lo dice acá, o seis meses, en aplicar al postgraduate work permit, inmediatamente, tan pronto terminen sus estudios. Listo. Entonces, como lo dice acá, pues ya deben tener su diploma, sus notas, ¿sí? Requisitos generales para aplicar. Entonces, deben haberse graduado o haber completado sus estudios de una Designated Learning Institution. Ustedes acá en este link pueden mirar si la universidad en la que estudiaron es una Designated Learning Institution. Normalmente, todas las universidades y college reconocidos en Canadá lo son, entonces, por eso no va a haber ningún problema. Deben cumplir ciertos requisitos del programa, que es básicamente, esto es muy importante, lo que sea que ustedes vayan a estudiar, tiene que durar como mínimo ocho meses o novecientas horas, ¿ok? Como mínimo ocho meses o novecientas horas. Y lo que sea que vayan a estudiar, no puede ser inglés o francés, es decir, no puede ser un curso de inglés o un curso de francés, cursos de idiomas, ¿listo? No puede ser ninguna de estas. Debe ser un estudio a tiempo completo, ¿ok? Deben estudiar a tiempo completo. Listo. Entonces, básicamente, estos son los requisitos generales, lo general, lo mínimo que deben cumplir. Ahora vamos a ver los cambios que se van a aplicar, que se van a aplicar, van a ser efectivos a partir del primero de noviembre del 2024, ¿ok? Entonces, acá en esta página web, Changes to Postgraduate Work Permit Eligibility Criteria. Entonces, esto es lo que no ha cambiado, que esto es lo que ya les mencioné, ¿ok? Lo que no ha cambiado. Y estos son los nuevos requisitos que van a ser efectivos, como ya lo mencioné, hasta a partir del primero de noviembre del 2024. Ahora, en caso de que ustedes envíen su aplicación del Postgraduate Work Permit después de esta fecha corte, estos son los requisitos mínimos que deben cumplir, ¿vale? Lo primero y muy importante, el requisito de idioma, ¿vale? El requisito de la prueba de idiomas, ya sea de inglés o de francés. Entonces, si ustedes se graduaron de una universidad, por ejemplo, un programa de maestría, un programa de doctorado, deben tener un CLB, un puntaje CLB mínimo de 7 en su prueba de inglés o de francés. Sí, deben elegir una de estas dos idiomas, presentar el examen. Para el inglés está, por ejemplo, el CLPP y el IELTS, ¿sí? El IELTS general. Para el francés está, por ejemplo, el TCF Canadá. ¿Vale? Entonces, deben tener un puntaje CLB mínimo de 7. También en la descripción les dejo una página web para que ustedes vean la equivalencia de este puntaje CLB a lo que deben sacar en cada una de las secciones del examen, de listening, reading, speaking y writing. ¿Ok? Les dejo todo en la descripción. En caso de que ustedes hayan estudiado un programa de college, por ejemplo, un programa de college, ¿sí? Un poco más corto que una maestría o un doctorado, entonces su puntaje CLB debe ser mínimo de 5. Entonces, importante, muchachos, a tener en cuenta de eso, la prueba de idiomas cuando vayan a aplicar al Support Award Permit. Muchos de ustedes a lo mejor ya la tendrán, quizás ya la habrán presentado, ¿sí? Para la admisión a la universidad, pero deben tener en cuenta que estas pruebas tienen una validez de dos años. ¿Vale? Tienen una validez de dos años, entonces quizás al momento de su aplicación ya habrá expirado y deban presentarlo nuevamente. Entonces, tener en cuenta eso. Y el siguiente requisito muy, muy importante, muchachos, es que lo que sea que hayan estudiado para ser elegibles para un Postgraduate Award Permit, esos estudios deben haber sido realizados en uno de estos cinco ramas de la ciencia, pues, agricultura, agrifood, agriculture, ¿ok? Entonces, algo relacionado con agricultura. Healthcare, todo lo que es el sector de la salud, muchachos, enfermería, medicina, ¿sí? Cualquier carrera relacionada a healthcare. Todo lo que son las carreras STEAM, ¿sí? Science, Technology, Engineering y Mathematics, ¿sí? Ingenierías, informática, diseño de software, ¿sí? Ciencias de la computación, matemáticas, todo lo que tenga que ver con esto, muchachos. Trade, todo lo que es trade. ¿Qué es trade? Básicamente todas las carreras técnicas, electricistas, plomeros, carpinteros, todo lo que tenga que ver con construcción, muchachos, todo esto es fundamental. Transporte, muchachos, todo lo que es transporte. Y esto no es únicamente conductores de camión, que es lo que muchos piensan. También puede ser, por ejemplo, también puede ser, por ejemplo, lo que es esto, reparación de vehículos, reparación de aviones, diseño de aviones, lo que es mecánica, todo lo que es mecánica de carros, mecánica de diferentes tipos de vehículos. Todo esto también califican al sector de transporte. Entonces, chicos, deben haber estudiado una de estas cinco, digamos, ramas de la ciencia para ser elegibles para el Postgraduate Work Permit. Entonces, no sería mala idea, por supuesto, que si ustedes quieren venir a Canadá a estudiar, empezar a mirar algo, una carrera, una maestría, un doctorado que esté relacionado con una de estas cinco ramas. ¿Vale? Andrés, pero ¿cómo hago yo para saber si lo que quiero estudiar está incluido en una de esas ramas? Entonces, por ejemplo, que quieran estudiar ingeniería química. Entonces, acá ustedes, en este cuadrito que está al final de la página, ustedes ahí simplemente escriben lo que quieran estudiar y ahí está. Ingeniería química está incluida dentro de una de las carreras STEAM, consideradas por el gobierno de Canadá. Que si quieren estudiar, por ejemplo, una carrera técnica de carpintero, carpenter, entonces ahí está, carpenter, ¿sí? Entonces, ahí simplemente ustedes filtran, escriben lo que quieran estudiar y ahí les aparece si son elegibles. Entonces, chicos, esto es básicamente lo que les quería informar, los cambios que se van a aplicar a partir del 1 de noviembre del 2024 para todos aquellos que quieran venir a Canadá, emigrar como estudiantes, ¿sí? Venir a estudiar y que quieran quedarse posteriormente a trabajar con este Postgraduate Work Permit, ¿sí? Ustedes se quedan, trabajan, hacen su experiencia laboral canadiense, aplican a un P&P, ¿sí? Aplican un programa de nominación provincial, aumentan su puntaje y después aplican a la residencia permanente por Express Entry. Y después ya, después de esto te quedaste y después aplicas a tu ciudadanía canadiense y, bueno, ya te quedaste en Canadá. Esta es una gran forma de emigrar a este maravilloso país que les digo por experiencia, vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena emigrar a este país. Chicos, los dejo, espero les haya gustado la información. Suscríbanse a mi canal. Muchachos, de verdad, me están haciendo un grandísimo favor si se suscriban a mi canal, denle manito arriba, compártanlo con sus amigos, sus familiares, aquellos que les interese venir a Canadá. Chicos, los quiero mucho. Adiós y que tengan un excelente día.